Emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es una máxima de fidel que hacen suya los trabajadores del centro reproductor de entomófagos y entomopatógenos de la empresa pecuaria Venegas en el espirituano municipio de Yaguacay. El entomófagos es una línea que es de productos biológicos para controlar plagas y enfermedades, que es de hongos. En este nuevo ejemplo está la producción de tricoderma, está del metarrizo, está la verticil y está la agubaria vaciana. Y el entomopatógeno es de tricurama. Ahí estamos hablando de la producción de citotroga, que es para pasto y forraje. Bioproductos que ayudan a superar las limitaciones de mercado impuestas por el cerco económico a Cuba y que favorecen las producciones agrícolas. De todos los medios biológicos, la tricoderma, el metarrizo, el verticil, tenemos una tonelada mensual. De la tabaquina son de 4 hasta 5 mil litros mensualmente. El humo lombri de 5 hasta 10 toneladas mensual. Demostraciones prácticas y conversatorios con los productores forman parte de las acciones científico-educativas de la institución, un colectivo que se proyecta en el aumento de sus capacidades productivas ante la efectividad y la demanda de los bioproductos. Desde el Centro Reproductor de Entomófagos y Entomopatógenos de la empresa Pecuaria Venegas, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.